Antes de comenzar este video, les cuento que caballeros ustedes votaron y eligieron que sorteemos este modelo de Rines Momo en 15 pulgadas. Además, gracias a la participación de Usa Cars Import Sack, tus 4 Rines Momo van a venir con 4 neumáticos totalmente nuevos en la marca Hi-Fly. Para participar, todo lo que tienes que hacer, y les voy a dejar los links en la descripción de este video, es ingresar a la página de Facebook de Aros Brian, darle a seguir y compartir esta publicación que aparece en pantalla. Y además, tienes que entrar a la página de Instagram del Dios de los Autos, el Dios de los Autos Oficial, y darle a seguir y darle like a la misma publicación. La misma publicación va a aparecer en simultáneo en la página de Facebook de Aros Brian, y en la página de Instagram del Dios de los Autos Oficial. En Aros Brian tienes que compartirla, en el Dios de los Autos tienes que darle like. Es todo lo que tienes que hacer, señor. Y ya participas del sorteo del juego de aros en 15 pulgadas Momo, con neumáticos Hi-Fly totalmente nuevos. Y ahora sí, vamos a nuestro video, donde vamos a conocer los nuevos rines de mi BMW. Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolo. Estoy con Mauricio acá, porque, bueno, básicamente me está haciendo la taba venir Brian. Porque ya vamos a comenzar a ver la primera modificación a mi BMW, madafucknas. Lo primero que vamos a hacer es cambiar los rines, aros, ruedas, como quieras llamarles. Y, oh, puta madre. Está totalmente al piso, güey. Qué bestia, bro, ¿verdad? Está reventado. Mira, qué genio soy. A mí me comí un clavazo, creo, porque las dos están al piso. Sí, pues, mira. Carajo. Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenos días, sí, aquí, José Miguel. Oye, Brian, me está salvando la vida, ¿eh? Y antes está el piso. Y para poder llegar al taller, necesitamos tener neumáticos. ¿Qué vamos a hacer para salvarlo? Ahorita, José Miguel, yo siempre tengo aros BMW y también lo tengo en su llante. Lo vamos a poner en una llanta y un aro provisionalmente. Claro. Y en el taller ya vemos el tema. Brian es como una especie de MacGyver de los aros. Entonces, siempre lleva consigo una gata y un neumático con ring. Así que, nada, vamos a cambiarlo para poder llegar al taller, si no, imposible. Y ya, no había forma de que esto simplemente infle o pueda girar acá. Puedo meter mi dedo en esta mierda. Qué alucinante, ¿habías visto algo así, bro? Está hecha basura este taller. Listo. Bien, bien, malafacas. Ahora sí nos vamos al taller. Genial. Llegamos a aros Brian, nave wheels. Espectacular, ahora sí. Vamos a ver qué modelo le hace a mi BMW. Brian, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué le podemos poner a mi BMW? Creo que mi carro es un poquito menos complicado, mejor dicho, que el Camaro, ¿verdad? Eh, sí. Ahora, para tu BMW, vas a tener más opciones, porque ahí sí podemos poner los originales. Y yo tengo las réplicas. ¿Has venido con tu pupilo? Sí. ¿Ya? ¿El heredero? Sí, mira. En este caso tenemos acá, el BMW M4. Bacán, bonito, bonito. Yo lo pintaría en negro, pero se ve muy bien. Muy similar el tramado al del GTS, ¿no? Muy similar el tema de la estrellita. Bonito, bonito. Y ahora, vemos el de aquí. Oh, este está hermoso. Me encanta el color. Hay muchas opciones muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Ah. El clásico, de repente, sería la de los M modernos. De pocos rayos, pero más robustos. También podríamos irnos por una opción un poquito más de la generación de mi carro, ¿no? Una opción como un poquito más de la generación de mi carro. A este estilo que es estilo E92, ¿no? Y el E60 de M5, Brian, venía con unos, de hecho, muy similares, si no iguales, a estos que me has puesto, solo que en 19, ¿verdad? Entonces, no es fácil, no es fácil. Bueno, estos son provisionales, sería una medida más grande. ¿Te parece si presentamos un par y elegimos? Ya, lo presentamos estos dos en 19 y también lo podemos presentar en 20. Y ya, vamos a ver. Lo que pasa es que con 19 vamos a mantener el performante, el BMW. Definitivamente. Si lo ponemos 20, un poquito que va a sufrir el tema de suspensión y te va a golpear un poco. Pienso lo mismo que tú. No tenemos la misma potencia ni torque que el Camaro. Así que pasar de 18 a 19 definitivamente no va a afectar en nada, pero se va a ver mucho mejor. Madre, he perdido los seguros de las ruedas. Y el hombre los está agarrando con vasos para sacarlos porque, bueno, no hay mayor cosa que hacer. Puta, esta huevada. ¿Sale o...? Ya, no, nos vamos a la ida. Hay que sacarlos. Estábamos viendo para sacar los pernos que se han quedado aturados. Y un suscriptor, David Díaz, estaba por ahí preguntando por unos aros para su bocho también, que está alucinante. Lo más impresionante de todo esto es que yo he entrado en un bocho. Oye, David, ¿cuánto tiempo te ha tomado restaurar tu bocho? Seis años. Seis años. Y Mon Nardi, para quienes sepan de clase, Nardi es una marcaza de volantes. Está increíble, ¿verdad? Los relojitos, todos parecen nuevos. ¡Qué venta! Miren, está pisado en la puerta. ¿Qué estamos viendo aquí, doctor? ¿Un motor de cuánto? Es un motor 1600. Solamente carburado. Dos carburadores. No más nada, ¿no? El carabajo no necesita más nada para mí, ¿no? Y es ahí nomás porque puede subir la cilindrada, pero es inestable. O se termina rompiendo algo, ¿no? Entonces, prefiero tenerlo así. Se ve sumamente brutal con el capo así. Está hermoso tu bocho, ¿eh? Hermoso. Puta, este aeronu no lo han sacado en años, bro. Miren cómo está un cilindrada la terminal del disco de freno. ¡Qué brutal! Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Dorados BMW o alternativos grises? En verdad, se ve muy bien. Pero yo creo que prefiero los BMW. El color lo puedo cambiar más adelante igual. Pero por el momento creo que me inclino por estos BMW M. Se ven espectaculares. 19 pulgadas. Se le quedan muy bien a un carro de este tamaño. Ya. Bueno, luego de haberlo puesto en el carro, le estaba diciendo a Brian que ya no sé si me lo llevo con dorados. Ya, bueno, José Miguel, como te dije en un inicio. Para mí, una cosa es el aro en el andamio y una cosa es el aro en el carro. Sí. Por eso muchos clientes me dicen, no, ese, ese, ese. Y yo le digo, no, amigo, dame un minuto, dame diez minutos y te lo voy a probar. Para que tú lo veas como si hace contraste con el color de tu carro. Y ahora el día pues te digo, vea, ahora dame tu versión. Si eso no es. Sí, definitivamente. Cuando lo vi ahí dije, ya, este es, no necesito le cambies de color, nada, ¿no? Pero definitivamente más me gusta cómo combina este color que Brian me dice que es un plateado mate. Cómo combina con el tono de mi pintura que por ahora vamos a seguir iguales, ¿no? Después si ya cambia el tono de la pintura, cambiamos el tono de los aros. Pero definitivamente me gusta más cómo combina ese tono que este tono con el azul. Así que, Brian, ¿podemos tomar estos aros BMW M y ponerlos en ese plateado mate? Claro, el mismo, el mismo. Entonces solamente, yo le digo que me digan, yo quiero este color, eso no lo voy a vender. Yo lo pides el miércoles y lo tengo ahí, ve. Ahí está el mismo aros, el mismo BMW M y luego el color que me estás pidiendo. Excelente. Solamente, solamente lo único que pido son tres días. Tres días más que suficiente. Caballeros, hoy amanecimos con la noticia de Brian de que mis rines ya están totalmente preparados para ir instalados en mi BMW. Recordarán que tenía para elegir entre una réplica que estaba muy bonito y unos BMW usados, pero originales. Me quedé con los BMW y ahora es hora de verlos. Finalmente ha llegado el ahora de la verdad. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Todo bien. Estuve acá esperando para mostrarte el acabado a uno. Se ven brutales. Empower, motherfuckers. Ah, quedaron geniales. El color está genial y estos BBS simplemente no pesan nada. Son brutales. Es justo lo que necesita mi BMW, caballeros. Les cuento un poquito de la historia de estos rines. Estos rines eran de este color cuando salieron de la fábrica en un BMW M3 E92, ¿ok? El último V8 aspirado de la marca. Luego cayeron en un Z4. Este Z4 los pintó de dorado y así fue cuando llegaron a las manos de Brian. Brian los restauró, los dejó muy bonitos. El dorado estaba lindo. De hecho, recuerdas que quería que queden en ese color, básicamente. Tú querías el dorado, pero fue cuando lo probamos a tu carro y dijiste, no, no va a poder. Sí, el dorado se veía hermoso, pero cuando lo probé en mi auto puesto no se veían tan bien. Y decidimos que regrese a su color original y realmente se ven hermosos. Se ven geniales. Me encantan. Se ven super empower. Y nada, se ven geniales. Lo único que cuando los han pintado les pegaron las M al revés. Ya las pusieron bien. Ahora sí se ven brutales. Y nada, Brian, cuéntame. ¿Qué neumáticos le vamos a poner a mi BMW? Mira, José, mira. Primero te vamos a mostrarte los aros. La diferencia en árbol. Uno es de 8 pulgadas y media. Y uno es de 9 pulgadas y media. El de atrás es más ancho. Sí, entonces por eso necesitamos igual. Necesitamos igual el par de llantas diferente. Brian le está enseñando el negocio a su pupilo. Por eso lo verán al lado de su hijo. Porque en 10 años él me va a vender los rines. Y entonces acá tenemos un 245 40 R19 98 WXL. ¿Qué significa esto? Caballeros, si vieron mi video de cómo ahorro miles en neumáticos. Básicamente tenemos 245 de ancho. 40% de esto es el perfil del neumático. Neumático deportivo, claramente. Y tenemos, bueno, 19 radial. 98, que quiere decir que este neumático puede alcanzar una capacidad de carga de 750 kilos cada uno. W, que puede girar hasta 270 kilómetros por hora de manera segura. XL extra load. O sea, aguanta aún más peso del que está regulado para aguantar. Atrás un poquito más. 100 W, la misma velocidad, pero un poquito más de capacidad de carga. Ahora, ¿cuánto pesa mi BMW? 1500 kilogramos. Y alcanza solo 250 kilómetros por hora electrónicamente limitados. Así que con estos neumáticos, esto es súper, súper sobrado. Están geniales. Un tramado de mucho grip. Es importante que tener estas líneas muy gruesas. Estas líneas que eliminan lluvia más delgadas. Porque esto quiere decir que es un neumático de tramado más deportivo. Con mucho, mucho agarre, caballeros. Y nada, bueno. Y no solamente eso, José Miguel. Acá vamos a probar suerte. Acá la llanta cuenta con una garantía de 50.000 kilómetros. Buen año, tres años garantía, José Miguel. Excelente. 100% seguro de que por más huecazo o huequito que te pase, no le va a salir un chinchón, un chupo, como quieran decirlo. Excelente, Brian. Entonces me llevo las High Fly, así como las que puse en mi Sorento. Ahora van también para mi BMW, Madafakas. Quizás las ponemos a probar en Chutana, ¿por qué no? Ya veremos. Primero hay muchas otras cosas más que hacer. Pero vamos a ver qué tal se ven esos M en mi BMW. Y este es un auto que merece Blackness. Voy a callar, excelente. Se ve brutal, se ve mucho macho. M Power, al mejor estilo del transportador, Madafakas. Rines de 19 pulgadas, BBS M Power. Los rines que nacieron en un M13-92, luego pasaron a un Z4. Ahora están en el segundo Papi Dios Móvil del momento. Entonces, como siempre, caballeros, yo les voy a dejar los números, la dirección, todos los contactos de A.B. Wills en la descripción de este video. Por si ustedes quieren tener acceso a los rines de marca, a los rines usados, a los rines réplicas. Todos de excelente calidad que Aros Bryant te puede ofrecer. Y para que tu carro quede casi tan genial como mi BMW. Y para que tu carro quede casi tan genial como mi BMW. O como mi Camaro. O como cualquier otro de mis autos, Madafakas. Y bueno, básicamente no dejen de participar del sorteo. Ya si entran a mi cuenta de Instagram o a la cuenta de Facebook de A.B. Ya pueden participar por el sorteo de este juego de rines Momo en 15 pulgadas con todo y neumáticos. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados en el contenido. Dios de los autos. Chao.